Tú, 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 tú te fuiste de aquí y yo Tengo a entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer y yo no lo puedo creer Pero tengo a entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer y si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación, pegado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí...